Los Juegos Deportivos Misioneros tienen la virtud de juntar a todos los diferentes juegos para poder ser los clasificatorios a los Juegos Evita. Porque junta a los comunitarios, junta a lo escolar y junta a lo adaptado. Así que es una muy buena decisión la que ha tomado el gobierno de la provincia. En esto del esfuerzo compartido, los municipios tenemos que hacernos cargo de la parte local, que en la ciudad de Posadas es una inversión muy importante, que va a ser en el municipio, va a ser un esfuerzo importante en términos presupuestarios, porque significan organizar 38 disciplinas. 38 disciplinas, hay que ponerse a pensar en el refrigerio de estas 38 disciplinas, multiplicado por varios cientos de URISE que van a participar. Se abrió prácticamente la inscripción desde el 23, vamos a extenderlo hasta el 6 de junio. Las inscripciones que lo pueden realizar acá, en el segundo piso de la municipalidad, o a través de nuestro correo, nuestra página de la municipalidad. Y también se agregó a todas las 7, mejor dicho, 9 delegaciones municipales, donde el líder deportivo, barrial, ONG, iglesia o lo que fuere, está en condiciones de inscribirse en estos juegos misioneros. Hicimos el lanzamiento nosotros y se van a sumar, por supuesto, los 74 municipios más. Y las disciplinas son 38, por lo cual nosotros vamos a... Ya hicimos la distribución por cada director de nuestra oficina, o sea, nuestra dirección general, que cada director tenga la responsabilidad de hacerse cargo y coordinar las disciplinas.